¡Suscríbete al canal! Le gustaba siempre esconderse donde nadie lo podía topar Y con dulzura hacer pilatunas y travesuras como un niño más ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? Pregunta María ¿Qué dónde estás? Pregunta José Mira que todos te queremos ver Que si trepado en el tejado estás O correteando las gallinas más O chapoteando en el barro quizás Llenando todo de felicidad Que de guijarros llenó la casa Y le ha escondido a José el bastón Al buey le ha hecho un nudo en la cola Y en la mitad le ha puesto un botón La noble mula muere de risa Por ver la rosa con un clavel Sus carcajadas son escuchadas De Galilea a Jerusalén ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? Pregunta María ¿Qué dónde estás? Pregunta José Mira que todos te queremos ver Que si trepado en el tejado estás O correteando las gallinas más O chapoteando en el barro quizás Llenando todo de felicidad Al viejo Pedro perdió las llaves Y entre las nubes no ha podido hallar Ni un solo rastro en cambio Si hay fila de santos al cielo Esperando entrar Y en su camita metió ratones Pa' resguardarlos del temporal Y su frazada se la dio al perro Que anda cojito y se quiere echar ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? Pregunta María ¿Qué dónde estás? Pregunta José Mira que todos te queremos ver Que si trepado en el tejado estás O correteando las gallinas más O chapoteando en el barro quizás Llenando todo de felicidad De Ruiseñores tejió a María Un manto tibio para abrigar Le ha regalado el lago más bello Para que en él se pueda mirar Y le ha enredado en su cabellera Mil mariposas multicolor Con un montón de estrellas plateadas De los capullos de un lirio en flor ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? ¿Qué dónde estás? Pregunta María ¿Qué dónde estás? Pregunta José Mira que todos te queremos ver Que si trepado en el tejado estás O correteando las gallinas más O chapoteando en el barro quizás Llenando todo de felicidad Llenándolo 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 todo de felicidad